Difícil es mirarse hacia adentro y confesar que lo que busco no encuentro ¿En dónde está la motivación para esta canción? En mil caminos dejé mis pisadas, solo recuerdos llevo a mis espaldas ¿En dónde está el camino aquel? Hace tiempo se borró Ya escucho aquel silencio que habitan los desiertos del tiempo Y si grito lo que siento y me embriaga el sentimiento, no entenderás Alzó mi copa, también la mirada Y abrazo el tierno, calor de la nada ¿En dónde está el futuro aquel? Hace tiempo se perdió Una canción para mi alma rota Y así podré amar la derrota ¿En dónde está el camino aquel? Hace tiempo se marchó Ya escucho aquel silencio que habitan los desiertos del tiempo Y si grito lo que siento y me embriaga el sentimiento, no entenderás No lo entenderás No lo entenderás No lo entenderás No lo entenderás